En esta parte de acá, señor, nos vamos a apreciar dos especies de arractinos, lagarto blanco y lagarto negro. Si se da cuenta, la primera especie, el lagarto blanco y lagarto negro, que está delante. Y la famosa que tenemos acá, la famosa tortuosa acuática, su nombre es taricaya. Taricaya se le conoce con las cabezas amarillas, y charapa se le conoce con las cabezas tablachas, allá va. La famosa taricaya, la charapa, se le conoce con las cabezas tablachas. Las taricaya se le conoce con las cabezas amarillas, se alimentan de purgues pescados también. Y la parte de acá, señor, le apreciamos el lagarto kirikiri. Lo que está ahí, el lagarto kirikiri, más conocido como el lagarto enano, que ya no va a crecer más en su mismo tamaño. ¿El que está ahí en la rama? Claro, sí, señor. ¿El palo? Claro, los dos, el otro negro también no va a crecer más en su mismo tamaño. Bueno, nosotros le conocemos como el lagarto kirikiri. En la parte de la cola sacamos el chicharrón del lagarto, señor. Están activas las tortugas, no están lentas. Las charapas, las tortugas acuáticas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.